¡Suscríbete! 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 Atormentaré la sangre con otro sueño, pa' esperar otra vez que el frío vaya por dentro. Atormentaré la sangre con otro sueño, pa' esperar otra vez que el frío vaya por dentro. La sangre con otro sueño, el frío vaya por dentro. La sangre con otro sueño, pa' esperar otra vez que el frío vaya por dentro. La sangre con otro sueño, pa' esperar otra vez que el frío vaya por dentro. La sangre con otro sueño, pa' esperar otra vez que el frío vaya por dentro.